¿Te pasa algo mi dulce de membrillo? En el almuerzo no dijiste ni una sola palabra Mi papá está triste ¿Tu papá está triste? Sí, y me da pena ¿Y por qué está triste? ¿Lo viste llorar? Se lo paso llorando todas las vacaciones ¿Y por qué lloraba? Por ti, mamá ¿Pero yo qué le he hecho? Se dio cuenta que estás enamorada de Gaspar Ay, criatura Yo soy una mujer joven y hermosa Tengo el derecho a rehacer mi vida Pero él está triste que rehagas tu vida sin él Pero a ver, hijo mío Él es parte de mi pasado Yo ya lo arranqué de mi corazón y de mi memoria Pero él quiere que nosotros seamos una familia ¿A qué te refieres con nosotros? Nosotros tres Tú, él y yo ¿Por qué no tenemos una familia normal, mam? Todos los compañeritos de mi escuela Tienen una familia feliz Bonita Y que la pasan bien bonito Yo también quiero tener una familia feliz Ay ¿Pero tú no eres feliz con la familia que tienes? Tus tíos te adoran Tu abuelito La abuelinda Yo Sí, pero también quiero ser feliz con mi mamá y con mi papá Como una familia normal Ay, mi belleza cuántica Creo que ahora no es momento de hablar de eso Está bien, mamá Pero piensa en lo que te he dicho Porque sería un sueño hecho realidad Que nosotros tres Rehagamos nuestra vida como una familia feliz Y normal Está bien Anta, lleva los cuadernos a la mesa Que ahora yo te alcanzo Ay, qué problema Ay, por Dios ¿Será posible que Richard Wilkinson Realmente esté sufriendo por mí? ¿De verdad querrá que seamos una familia? ¿Teresa? Olinda ¿Estás bien? Sí Pues mi instinto de madrastra me dice que... No Algo te pasa Ay, chica Bueno, la verdad a ti no te puedo mentir Sí me pasa algo ¿Qué te aqueja? No, no sé cómo contarlo Sí sabes cómo contarlo Solo contándolo y exagera Mira, te lo voy a decir, Olinda Pero prométeme Prométeme que no se lo vas a contar a nadie Olinda 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 Ya, ya, ya Ya ves, no No debí decir nada Porque luego tú vas y abres tu bocota No, no, no Solo me quedé callada Porque estaba pensando si iba a cumplir esto Y sí He decidido cumplirlo Tienes toda la razón No lo contaré Así que... Desde mucha ¿Qué cosa? ¿Quieres regresar contigo? Mira, yo pensaba que nuestra historia había llegado a su fin Pero mi querubín mágico me dijo que... Que su papá me desea compasión y locura ¿Y has hablado con él? No, por supuesto que no No tienes que hablar con él No, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Por qué? Porque yo estoy con Gaspar y tengo que respetar a mi novio Pero tampoco te estoy pidiendo que te lo chapes Tampoco que lo veas cara a cara Solo darle una llamadita Y aclarar este asunto Que es tan importante para tu hijo Sí, ¿no? ¿Estás segura? Tienes que aclarar esto lo antes posible Bueno, a ver, es que... Escúchame, yo tengo las cosas claras Mira, el Gaspar es el hombre de mi vida Yo me muero por él De hecho, los días que hemos convivido Para mí han sido los más maravillosos Ay, entonces tienes que aclarar este asunto Con el padre de tu hijo Y con el mismo Junior Porque parece Que tiene mucha ilusión De volverlos a ver juntos Sí Ay, Olinda Gracias por escucharme Gracias por tu consejo, chica Ay, Tere Para eso estamos las madrastras Escúchame Ni una sola palabra de esto a nadie ¿Aló, Richard? ¿Cómo estás? No, yo muy bien De verdad te pregunto cómo estás Porque mi criatura divina Después de que vino de las vacaciones contigo Me dejó pensando Me dijo que te vio muy triste Llorando por mí Y la verdad No te culpo Yo te entiendo Pero yo no sé Qué podría hacer Para aliviar tu pena Richard Tú eres un hombre Guapo Maravilloso Podrías tener a la enamorada Que quieras Y yo sé Que tú quieres estar conmigo Y que no me olvidas Quieres que volvamos A ser la familia Que éramos Pero no Mi camino es otro, Richard Yo estoy muy enamorada de Miguel Gaspar Él es el hombre de mi vida Y por respeto a él Yo tengo que dejarte claras las cosas Tú y yo Siempre seremos padres de Richard Jr Pero espero que aquí quede zanjado el asunto Nunca imagines estar así Sí, tú también cuídate Pensando todo el tiempo en ti A la hora del bitute Esto me va a hacer olvidar La clausura del taller Uy Mi madre ¡Pasa! ¿Qué fue con él? Papá ¿Qué ha pasado? ¿Quiere meterle? Sin botar, ven Papá Tenemos que hablar No me digas que ¿Hay más problemas en el taller? No, no, no Nada de eso, Gaspar Es otra cosa de lo que te quiero hablar Pero No sé si lo vas a poder soportar No me digas que le pasó algo a Teresa ¡Joder, habla! Me ha dicho que no te diga ¿Le pasó algo a Teresa? ¡Terrible! Gaspar Mi tía está Con un problema existencial ¿Qué es eso? ¿Es Richard Willis esto? ¿Y el papá de Richard Junior? No ¿Qué estás cerruchando? No No entiendo, Joel No entiendo Yo estaba seguro Que nuestro amor era verdadero Fuerte como una roca Fuerte Interminable como el mar No entiendo No, amigo Resignación, pe Ya, lo que queda Resignación, Gaspar ¿Sabes qué cosa no comprendo? Y me lo vas a decir tú a mí ahorita ¿Ya? ¿Qué tiene él? Que no te engañó Ah, no, pe No, no Si vas a hacer esas preguntas difíciles Y vos tenés que ser sincero ¿Ser sincero, pe Pero eso está sacado o no? No, que las cosas como son, pe Gaspar O sea, la calle está dura, sí o no La situación está complicada Está dura Y esa competencia también está bien dura, pe A ver, lanza Ya lanza ¿Qué es? ¿Ah? ¿Qué hay? Lánzame Pues más, ándame, mi compadre ¿Para empezar? Ya Mide metro noventa, pe Yo también Ah, puede ser Tiene el porte atlético, pe Yo también, ¿o no? Pe, a ver, este es rubio, pe Blancón, también Yo soy negro y sabroso Ah, buen punto A ver, este es piloto de avión Yo soy mecánico De motor a motor Estamos parches Ya, Gaspar, ya Pero no hay nada más que hacer, pe Gaspar O sea, mi tía quiere estar con el padre de su hijo Y ya está Más Nike Es que eso no te lo puedo creer La Teresita no me puede hacer eso Ah, no sé, pe Habla con ella para que te aclare Las cosas Ya, mío Escúchame Una foto ¿Eh? Para ver con quién me voy a enfrentar Una fotito No, no, no No, no, no Eso es masoquismo, pe No, no, no No seas palta, pe No seas palta, pe No, no, no Para ver, ¿cómo es el choque? No, no, es que no Voy a tener que buscar Me ajusta, la tengo acá De fondo de pantalla Sí, ya, chequea ¿Ese? Sí, está arreglado ¿Sí, eh? Mm ¿Se parece a Paco Basak? Sí, pues este es menos onzo, creo, ah ¿Qué, hombre? Ah, no, y tiene sus cositas también, ah Ah Tiene sus bienes, pero Tiene sus billetes Tiene sus fichitas Tiene su casita propia Su carneto Ya, ya, ya ¿No tenía que enfrentar cuerpo a cuerpo? No, 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 mano No te lo recomiendo ¿Por qué? Cuando se molesta le dicen Hall ¿Y yo qué hago? No, no, si nos hemos mechado Y nos ha reventado a todos juntos Al Pipe, a Tito, a mí, al Félix Hasta la Pixar, ¿y eso? Joel, ¿qué me estás diciendo? ¿Que tengo que renunciar a mi Teresa? No, es que ya fue, pues Escúchame Ese chivolo necesita Una figura paterna ¿Me entiendes? Ya está, pe Yo podría ser su figura paterna Buah, qué necio eres hoy Pero él es su papá Ya está Tienes razón, Joel Richard, yo no merece tener una familia Y yo no soy nadie para arrebatarle esa alegría al niño ¿Eso quiere decir qué? Que voy a renunciar Al amor de Teresa, Joel La quiero tanto Que deseo su felicidad Aunque no sea conmigo Disculpen, amigo No quise ocasionarte el penón No era una cosa que pasó Si no había Ayuda Un poco Un poco Un poco ¡Suscríbete al canal!